Después yo le explico a ellos, mira, yo quiero, le voy a darme, me llevan al hoyito, en Haití, para, ande están todos los brujos del mundo, cuando llego allá, tío, lo que veo, caja de muerto, y veo pilas de vainas, tío, el tipo no tiene una caja. ¿Te metió en una caja de muerto? Sí, en una caja de muerto, tío. Yo tengo un trabajo, tío, que yo me quiero hacer daño, yo no tengo que mirar la cara, tío. Y los minas, hice una tolada una vez, me le llevo un dinero a un tipo, y el tipo me cayó atrás con hierro, y llega allá a un sitio, que compra un callejón, y el callejón está sin salida, me puse en pánico, tío. Primera vez que le pedí a Dios de, mírame, de corazón, tío. Y teniendo reguardo. Estoy teniendo reguardo, tío, llévate de mí. Entonces ahí yo agarro, y tiro la oración, cuando le tiro la oración, el diablo está sucio, muchacho, me le agarré por la pared, por ahí mismo, para arriba. Pero todavía estoy subiendo, tío, estoy subiendo, y tipo frisado, tío, así, en pánico, y yo para arriba, como si fuera un gato, tío. Tío Carlos R.D. Hola, 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 gracias por estar una vez más en este subcanal, yo soy el tío Carlos. Primeramente quiero darle gracia a Dios, Creador del cielo y de la tierra, por darnos paz, por darnos amor, por darnos bendición, por darnos todo eso que el dinero no puede dar. Tenemos cada día que pasa, darle gracia a Dios por un día más, por dejarnos y permitirnos vivir un día más. No se recuerden solamente de Dios cuando estén en los momentos difíciles. También tenemos que recordar a Dios y alabarlo cuando tengamos los tiempos fáciles, los tiempos buenos de abundancia. El día de hoy le tengo una entrevista de la calle. Vamos a hablar con una persona de la calle. Esto va a ser un mensaje a los muchachos que están en la calle, que se creen que son los últimos los muñequitos, que la calle es fácil. Si se quieren comer la calle, la calle se lo come a ellos. Porque la gente a veces creen que pueden acabar con la calle, pero la calle es la calle. La calle siempre va a estar ahí. Va a cambiar diferente flow, diferente gente, pero siempre va a estar ahí. Así que yo espero que esta entrevista que hoy vamos a hacer les sirva a ustedes, la juventud, de ejemplo, de cómo se puede bregar la calle y cómo la calle te puede bregar a ti, que son dos cosas diferentes. Pero antes, suscríbanse a mi canal, denle a la campanita, denle a me gusta. Si les gusta, denle a que les gusta, para que de esa forma nosotros podemos seguir creciendo y creciendo. Quiero darle las gracias a ustedes, todos mis oyentes, la gente que me sigue, que siempre se han mantenido firme con este proyecto del tío Carlos. Así que sin más preámbulos, hoy vamos a hacer una entrevista picante como la que les gusta a ustedes. Vainas de la calle. Tengamos un personaje de aquí, de Puerto Plata. Hace mucho que yo quería entrevistar a alguien de Puerto Plata, pero alguien de la calle, verdad. Porque la cuestión es que él es de Puerto Plata, pero se ha creado toda la vida en la capital. Tiene el flow capitaleño con todos los tiguerajes y toda la vaina. Y entonces aquí, en Puerto Plata, ya tú sabes que él tiene un millero. El millero de él es más largo que cualquiera de otros, porque él tiene la cotorra de los dos lados, capitaleña y puertoplateña. A él lo reconoce mucha gente como Junior Loco. A él lo reconoce mucha gente como Junior Loco. De loco no tiene nada. Dicen quizá que es loco porque él es un tipo que es un totado. Ya tú sabes, si se pone para algo, ustedes supieron. Así que sin más, aquí le tengamos a Junior. Junior, un placer. Buenas tardes, tío Carlos. Un placer en medio para ti. Gracias por darme esta entrevista, por permitir, porque yo sé que a ti hay pila de gente que están tratados de buscar para entrevistas y eso, y tú no tenés eso. Pero como tú me tienes pila de cariño, y siempre hemos estado ahí desde que nos conocimos, decidiste romper. Un respeto, un respeto especial para ti. Junior, primeramente vamos a empezar. Hay mucha gente que dicen que cuando hablan de Junior, dicen, no, porque Junior es de la capital. Y otros dicen, no, que Junior es de aquí de Puerto Plata y de todo. En realidad, en realidad. Tú naciste aquí en Puerto Plata. Sí, soy de Puerto Plata. Nacido. Nacido y criado aquí. Y criado aquí. Y ese tigreaje tuyo de la capital. No, lo que pasa es que es una vivencia de calle que uno aprende a paso del tiempo. ¿Me entiendes? De los golpes de la vida que uno aprende. ¿Y la vida te da muchos golpes? Bastante, bastante, tío. Entonces, Junior, tú naces aquí en Puerto Plata. ¿Eres hijo único? ¿O tienes dos? ¿El varón de los dos? Yo entiendo, porque he indagado mucho sobre ti. Tú tienes una madre chulísima. Una señora que eso es... La mejor del mundo, a lo mejor. Y todo el mundo no se explica, porque tu mamá es una señora que está bien, establemente. Y ya tiene de todo. Tu hermana también y de todo. Y tú eres un tipo... No, eso es sencillo. Sencillo. ¿Me entiendes? Yo vivo mi mundo. Sencillo, mi mundo mío. ¿Me entiendes? Saca un aliento en su camino. ¿Cómo te dedicaron a ti, Junior? De pequeño. ¿Cómo fue tu infancia? Una educación buena, pero yo no cogí esa educación. Te iba a metir a la calle. Cuando yo estaba en la escuela, man, y llevaba un combo de 30 gente. No me quería aceptar ninguna escuela. A mí. ¿Tú tenías un combo de esos de 30? De 30 gente. Con nombre y todo, un grupito de esos. Ya tú sabes. ¿Cómo le decían? Nosotros. Nosotros éramos los chichihuahuas. Los chichihuahuas de aquí de Puerto Plata. Eran incendios. Entonces tú, Junior, tu mamá quería una educación para ti, pero tú te... ¿A cuántos años tú cogiste a la calle? Adiós, a los 13. ¿A los 13? ¿Ya tú andabas por ahí? ¿Qué? Como el segundo había acabado. Peleando, haciendo rebuses. En todos los lados me respetan aquí en Puerto Plata. Y en Santo Domingo también. Tengo mi respeto. Pero hablando primero de aquí de Puerto Plata. Porque mucha gente que yo he hablado dice, no, pero que Junior, viendo la familia tuya, todo el mundo dice, es increíble. Porque a veces, tú sabes, Junior, uno se tira a la calle cuando uno está pobre y no tiene nada que hacer. Y los chamaquitos agarran para la calle y se cogen la calle y tratando de buscar peso. No, gracias a Dios, a mí nunca me faltó nada. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que uno elige su camino, como te repito, uno mismo. Me dediqué a la mujer, a el cuero, muchacho. ¿A los 13 años? Ay, sí. Tenía cuero, pues pila, mejor. No, relajé. ¿A los 13 años? A los 13 años. Y cuéntanos, más o menos, ¿cómo llegaste tú a envolverte en la calle? A Dios, ya agarré. Y desde la escuela, tú sabes, aprendiéndola. Aprendí. Yo decía, no se coge clase, no se cogía clase. La directora, siempre conmigo, era así. Cuando llegaban gente de otra escuela, nosotros los sacábamos para afuera. ¿Me entiendes? Porque yo era un tigre, pero siempre tenía mi respeto a nivel de profesor y del mundo. Nunca hice malo coro, tú sabes la escuela. Lo que era, se desorganizaba, bebida, por el ángel y vertinaje. Ese era el mundo mío, mijo. Y muchos problemas, y peleando donde quiera. Lo que sea, que tú cogiste a la calle de aduro, desde los 13 años. Terrible, en lleno. Pila de mujeres. Pila de mujeres. Por eso tienes, ¿cuántos hijos que tú tienes? 16 hijos. 16 hijos tienes, Junior. 16, le ganó a la mole casi. La mole que tenía. 16 muchachos. Pero anyway, vamos a llegar ahí a ese extremo después. Tú agarras, y tú no quieres ir a la clase. No, yo decía, no voy a coger clases, y no cogía clases. Pero siempre tenía una gente adentro que me ponía presente. Yo nunca me quedé en la escuela, Carlos. ¿Nunca te quemaste? Nunca, yo salí a los 17 años, Carlos. ¿A los 17 años tú terminaste la escuela? Sí. ¿Pero cómo, si tú faltabas? Siempre tenía mi contacto adentro. Y gente que me hacía la clase. ¿Y los examen? Siempre buscaba la manera, y me lo robaba de la dirección. ¿Los examen? ¿Te metía y...? Y no lo llevaba. Oye, qué lío. Entonces, Junior, dime, tú tenías un grupito de 30. ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hacían? Nosotros en bebedera, siempre en pasilleo. ¿Me entiendes? Bueno, siempre teníamos respeto. Cuando nosotros decíamos, juega, juega, se iba a hacer. No se va a coger clases, no se va a coger clases. ¿Me entiendes? Llegó un tiempo que había una discoteca en el malecón, que se llamaba Ode. Yo no sé si tú en ese tiempo estabas aquí. No, yo no. Que los chachos, nosotros la aprendíamos. Desde temprano, de la hora de la tarde. ¿Con 13 años tú te metías a esa discoteca? Oye, cuando tenías la pones a coger poiteros, todo el tiempo. Porque siempre tenías la mente hábil. Siempre los poiteros estaban fríos con los poiteros. Porque eso es lo que tú me entiendes. Siempre me enseñaban las puertas de atrás. ¿Cualquier menudo sale por ahí atrás? Y salías por atrás. ¿Y pleito en ese tiempo o no? ¿Problemas, mijo? ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Con pandillas. En ese tiempo estaban los pitufos. Aquí. Que esos eran duros. Esa gente era la máxima. Esa gente tuvieron que matarlos a toditos. ¿Lo mataron? Sí, nada más que da uno. Dos. Dos. Moreno. Fue que mató a un muchacho en el malecón ahí. Hizo su cárcel. Hizo como 20 años. No soy tan ahora. Y otro muchacho que descanta. De Mapa Negro. De Mata Guaypa. Nada más esos dos quedaron. Y ese grupo era grande. Era un combo. Grande. Nosotros peleábamos con esa gente. Nosotros no andábamos gente. En ese tiempo nosotros no andábamos gente. Yo soy quien nacido de Cristo Rey. Ya. Pero, Junior, ¿cómo tú llegas de Puerto Plata a la capital? ¿A dónde tú llegas a la capital? A los minas. A los minas. A los barrancones. A los barrancones de los minas. A la gente que tiene para. ¿A los cuántos años llegaste tú? A Dios, yo tengo ya 16 años yendo allá. Pero, ¿tú llegaste la primera vez que llegaste allá? A Dios, cuando yo llego allá, tío Carlos. Llego extraño, tú sabes. Extraño. ¿Cómo tú llegas allá? Extraño. ¿Pero por qué? Te mandaron para allá. Para una mujer mía. Así, me lleva para allá. Llego extraño. Yo cuando veo todos estos tigres y todas las vainas, lo pasé que uno la corría, tú sabes. Cuando yo llego allá, lo que me siento extraño. Tuve que pelear como tres veces. Pasé mi respeto. Sí, como tres veces, tío. ¿Cómo? Trompadas, puñaladas, machetazos. Trompadas. Primero saca uno, primero se da la teja como los pollos. Para uno hacer su respeto. Para que los respeten. ¿Me entiendes? O irles a uno campesino. Campesino, campesino, campesino. O sea, como es, la gente de la capital. Que son pileros. Pero uno no lo anda en eso. Y tú entradas en un barrio calentón. Caliente, tío. Los minas. Ahí desmantelan la gente. Desmantelados. Y atrae a esa gente de noche. ¿Cómo tú te adaptaste a esos tigres y a esas tigres? Ahí con eso, a conocer el capo. Amigo mío. Ahí comenzó con ellos. Ahí me pongo a trabajar con ellos. Comenzaste a vender drogas. Sí, me pongo con ellos ahí tranquilo. Buscando siempre la máxima. Nunca pere pipí la máxima. La gente que suena, que son los controles. A través de ellos, fui haciendo mi respeto. ¿Me entiendes? No sé, muchachos míos. No se metan con esos muchachos míos. Ya te muero, como se llama mi banda. Entonces te dedicaste a vender aquí, allí, allá. A ver, dentro de la primera caixa le hice en el 95. ¿En cuántos años? Dice como cuatro meses. ¿Pero a los cuántos años? Adiós. Yo tenía ahí como algunos 15 o 16 años. ¿Y a dónde llevaron? ¿Una casa verde o algo así? En el cuartelito hice dos meses. Después me subí para acá arriba. Pero fue aquí, en Puerto Plata. Aquí, en Puerto Plata. Ok, en Puerto Plata, aquí. Tu primera, o sea, para que vamos por preámbulo. Cuando, aquí en Puerto Plata tú no vendías droga. No. Tú te fuiste para la capital. Sí. Allí en los minas, conseguiste y de todo. Te pusiste a vender droga. Entonces tú traiste droga para acá, para Puerto Plata, para vender aquí. Para vender aquí. Entonces había un tipo que llamaba Jowa, que era de Batey, que era lo más malo de la dirección. Ese me hizo acoger lucha, mijo. O sea, que tú quisiste abrir tu puente. Tú quisiste acercar por aquí por tu plato. Abrirme, mijo. Porque ya yo estaba en dinero. Yo luego le tenía la mente en feria. Ya yo andaba en feria. En feria. Mujer y cuarto. Mujer y cuarto. Y discoteca. Ese era el mundo mío. Explotaba mi cuarto. Buscaba mi cuarto, tío. Y en feria, tú sabes. Entonces te pusiste aquí en Bane Punto y caíte preso. Caí preso. ¿Cómo fue ese? Eso fue un domingo, tío. Se me tiran una mujer. Ellos me conocían por nombre, pero no físicamente. Entonces cuando ellos me tiran. Hubo un tipo que me dio con una doce, tío. Que me sacó el aire, tío. A mí nunca me ha olvidado ese tipo. ¿Un policía? Un policía de la dirección. ¿Te dio con una doce? Con el capo. Tío, me dio con la taza, tío. Que duré como una semana, tío. Con un dolor de tomado. Nunca me había andado así. Y una galleta que borré del sistema. Me acuerde de mi infancia cuando era niño. Y te metieron entonces hiciste ahí un par de días, un mes. Sí, dos meses aquí. Porque tú eras menor. Y te metieron a la fortaleza, como quiera. Sí, adelante. ¿Y cómo fue la fortaleza cuando tú llegas a menor? Cuéntale ahí. Yo llego ahí el sistema. Estaba hace tiempo. Un tipo que llamaba Miquima, que era de los cocos. Que sonaba a pila. Estaba de futuro ya Kailito. En el tiempo estaba Gritofe, el de las treinta. Natán. ¿Y ellos te conocían? ¿No sabían de ti? Era de la calle, niño. Yo este tiempo he echado mi vida capeando y de todo. ¿Tú capeabas y de todo también? ¿Tú capeabas? ¿Dónde era mi cantante? No, capeabas. Yo siempre estaba capeando. Gracias a Dios que Dios me está haciendo un hombre nuevo. Tú comenzaste a usar drogas, a meterte tu vaga. ¿Qué comenzaste a consumir? Comence a hueler. Entonces, o sea, tú comenzaste a fumar marihuana primero. Sí. Y le cogiste y después comenzaste a hueler. A hueler. Cuando uno llega ese paso ahí de hueler. Ya eso es ya el final. Andaba con un helicóptero, tío. Duro en la avenida, duro. Yo no andaba en Tigre. Yo no respetaba a Tigre. Y creyéndote que era lo más duro. Superman. Yo era Superman. Veía a todo el mundo chiquito. Y grande era yo. Pero que es una vida. Entonces, cuando tú llegas a la fortaleza, que todos esos Tigres te recibieron bien. Sí, me recibieron bien porque ya yo hice mi nombre en la calle. O sea, tú ya la aprendías. Y hiciste ahí dos meses. Dos meses. De ahí que cuando saliste, entonces, ¿qué? ¿Te fuiste para la capital? Ahí con Chamon, me fui para San Domingo. Ahí fue que llegaste a los minas. Ya tú sabes. Y allá conociste a los Tigres. Ya tú sabes. Los Tigres más fue a Gembert de Verdad. ¿Y cómo fue esa transacción ahí? No, mi hijo. Fue una tarea fuerte ahí. Ahí los minas. Ahí hay que sobrevivir como un tiburón. Ahí nadie le compra la comida a nadie. Ahí tú tienes que hacer tu diligencia. Eso es como tú llegas a Nueva York. Pero cuando tú llegas a un familiar, los primeros días te reciben bien. Aplausos y de todo. Y después los otros días te dicen, mira, tienes que ayudarme con la renta. Tienes que salir a trabajar. Así que yo estoy allá. Si tú no buscas tu cuarto, tú no tienes ni uno. Y entonces toda la gente diciendo, di que es campesino. Porque es campesino. Es campesino, como es campesino. Y te tratás de ver si, de coger a ver si es verdad que tú. ¿Cómo opina la gente? Me dice, vamos a atracar, vamos a hacer esto. Y yo dije, nunca que no. Porque eso es una cosa que yo he escuchado mucho de ti, Junior. Que todo el mundo dice que tú has hecho de todo. Pero tú, y qué vaina de atracadera y vaina de esas. Tú nunca has querido entrar a ese paso. No. Es que a mí no me gusta que me quiten los míos. Entonces no me gusta quitarlos de nadie, tío. Y tú, el mundo habla referente. Toda la gente que yo he hablado de ti siempre dicen, oye, ese tigre es el final. Lo único que él no atraca. Y yo, pero ¿cómo que es el final? Pero me explican. Y dicen, no, ese tigre es ratatá. Ese tipo es el final, es fiel. Es un tipo que sabe los códigos reales de la calle. Es un tipo fiel que no se dobla. Ni para poner impuestos, tío. Entonces, cuéntame un poquito de esa vivencia. Tú en lo mismo. Tú sabes, para sobrevivir. Ahí tuve que hacer esto. Ponemos el de droga. ¿Me entiendes? Llegó un tiempo, tío. Que me metí en vicio tan en lleno. Que cogí ahí que era, tío. También te metí en droga. ¿Qué es la última droga que hay que coger? Eso es lo más por el final. El final de los muñequitos. O sea, que lo tuyo para ti, ya vaina rara. No, para ti ya nunca me vi. No, pero usted me tiene algo peor. ¿Por qué hay que era eso? ¿Me entiendes? El final de los muñequitos, tío. Tú sabes que hay mucha gente. Porque yo sé de droga. Yo sé de que hay droga que yo nunca la toqué. Como eso, crack. Tampoco de que agarrar un marihuana y de que echarle perico. Eso, nunca traté eso. Porque eso es fumar, crack. Como quien dice también. Eso es un vicio ya que para tú salir de ahí. Eso es el final. Pero para tú llegar ya a meterte en crack. Eso fue que ya ni el perico te hacía daño. Ya no me hacía nada de eso ya. Ya yo huelí y eso no me estaba haciendo efecto. Como yo quería que me hiciera. Bueno, entonces te metiste en grande liga. En grande liga. Como Manny Ramírez. Bateando por los otros ciertos. ¿Y cuando llegó a eso? Ahí, mijo. Llegó un tiempo que me vi batido, batido, mijo. Y pasando vergüenza. Ya había gente que me rechazaba. Que no querían pegarse al lado mío. Y gente que querían pegarse y no querían, pues, tener, sabe, temor. Tú sabes que cuando yo te conocí a ti, cuando, porque tú eres de ahí abajo. Y yo siempre llegaba para ese lado de ahí de la escuela. Y la familia de la pareja mía que te conoce y todo. Yo siempre te veía, pero yo decía, pero ese chamaco tiene un flow porque tú siempre viviste bacano. Y tenía un flow de capitaleño. Yo estaba confundido porque yo dije, no, ese tipo no es de Puerto Plata. El chamaco tiene que ser de la capital. No, o sea, que el flow no lo tiene. Me gusta eso. Ese es mi verdadera droga, el flow. Y entonces, como quiera, tú te metías a pilas de droga y de todo y tú siempre andabas bacano. Sí, la gente no lo notaba. Pero yo un tiempo que te estoy hablando que pasé vergüenza, pasé de todo, tío. Lloré como muchachito, tío. Llegó un tiempo que me gustó estar en depresión. Intentaste a matarme, tío. A que te aclaro. Eso lleva a la droga. Te estoy diciendo. Y estos muchachos quieren andar en la calle volando. Y una cosa, Junior, ¿caíste preso en la capital? ¿Alguna vez caíste en la victoria? No, no, podregadita, cosita. Vainita de... Pero siempre el patrón, siempre movía la ficha para sacar uno. Ya, porque tú trabajabas para una gente que tenía... Era una jerarca. Sí, que no se puede decir nombre ni nada. Pero era el tipo que controlaba el mundo entero aquí en Puerto Plata. Ya tú sabes, hablaron. Eso lo tiene hablado, muchachos míos. Ellos mismos sacaron. Ya, va a ir para su casa tranquilo. Y me decían, ¿por qué tú no me dijiste que trabajaba con fulano? Es porque tú no tienes que estar diciendo yo trabajo con fulano. Es que no. Entonces, quiero llegar a un trance de que yo sé que tú trabajabas para alguien duro. No es que vamos a hablar de que yo quiero saber, ni que nadie quiere saber si tú le has dado a gente para abajo o lo que sea. Pero en peligro, en peligro. ¿Cuántas veces tú te has visto en tu vida en peligro? Ay, mi hijo. Docenas de veces, mi hijo. Pero llegó un tío para aquí, un tío para aquí en Puerto Plata. Que se puso para mí. Y no me mató porque soy habilidoso. ¿Cómo pasó? ¿Puedes contar? Tuvo un problema con la esposa de una vez. Y no sabía que el tipo estaba preso. El tipo estaba preso y la tipa le venenó la mente a él. Pero yo no conocía el tipo. Entonces, un amigo mío me vendió. Un amigo mío me vendió. Supuestamente que era amigo mío me vendió. ¿Cómo así? Eso pasa siempre, pero ¿cómo así? El tipo le decía, coño, ¿cómo va la cosa con el tipo? Yo no conocía. Me decía, a mí no todo bien, todo frío. Y un día otra vez vería pelándome. Y él fue con el tipo allá. Me dijo, Junior, como dándome a conocer a mí, al tipo. O sea, el tipo estaba celoso, ¿era? Tú estabas con la mujer de él. Ajá. Ok. Pero tú no sabías que ella tenía. Pues el tipo era un sicario. Sí, pero tú no sabías nada de él. Yo estaba como un muchachito. No, entonces el tipo, cuando llevaba la peluquería, me dijo, Junior. Como dándole de entender al tipo, que yo soy Junior. Y yo negativo del tipo, creo que tengo algo grande, que es la gracia de Dios. Y Dios que me cuida. ¿Y qué pasó? Ahí mismo le digo, el peluquero mío. Coño, ese tipo me dejó como, ¿entiendes? Friqueado, porque ese tipo me está viendo mucho. ¿Qué es lo que está pasando? No sé, Mario Fulana. Mierda, ahí mismo cáltero. Le llegué al sistema. ¿Y entonces qué hiciste? El tipo duró como una semana atrás de mí. Y llegó un tiempo que me tiró por allá, por la escuela. Y me ratrilló. ¿Le tiró un par de puertas? No, se encaquilló dos veces, híjalo, tío. No relajes. Y ahí, ahí, ¿a qué mejoró? ¿Cómo estamos tú y yo, tío? Tú tienes que estar desantiguado. Tengamos algo. Como dicen, porque eso es lo algo que quiero llegar, porque quiero entreentro. Porque a mí me dicen, según me dicen gente, que me han dicho, a ti te han tratado de matar tantas veces. Y que siempre como se le encaquilla la arma a la gente, se le pasa una vaina, dime. Cuéntame eso. No, algo bueno. A mí me prepararon en Haití. Tú fuiste para... ¿Puede contar? Dime, ¿cómo pasó eso? Sí, esos tipos los conocí yo ahí en el cuartelito. Preso. Yo tenía tres meses preso ellos. Yo llegué por Redara. Y cuando llego allá, le digo a la mamía, mándame una funda de pan, un bilis y una caja de cigarrillo. Entonces ahí comencé a compartir con ellos. Comencé a hablar con ellos. Y yo le digo, como la mamía tiene poder, gracias a Dios, soy una mujer de influencia. Aquí en Puerto Plata. Yo le dije a ellos, mira a este muchacho, le expliqué yo la situación y ella lo sacó. Entonces los tipos... Mira, esta Antaica me regalaron un 38 una vez. Un 38. Un tarot de cañanos forzados, niños. Entonces, ¿cómo ellos te llevan a Haití? Después, yo le explico a ellos, mira, yo quiero, le voy a darme heavy. Me llevan a Lollito, en Haití, para... Ander están todos los brujos del mundo. ¿Tú entraste para Haití? Yo entré para Haití. ¿Y cómo fue? Cuéntame un poquito. Ellos me pasaron por el río Masacre. Me cruzaron ellos. Te estoy hablando que a mí me llevan. Yo no quería ni entrar, tío. Pero, vea, háblanos. Yo quiero que los sobrinos... Eso me intriga a mí. ¿Cómo fue ese proceso? Pasarte por el río Masacre. Por el río Masacre. ¿Tú no estabas paniqueado de que te estaban llevando para Haití? No, mi hijo. ¿Cómo que tú venías la primera vez que me entraba ahí? Yo te empantaba hasta de mí mismo cuando yo llegué ahí. Dijo, llévateme. ¿Y entonces? Cuando llego allá, la gente era allá de influencia, allá ellos. Allá. Ellos vivían a Pechón B, que es la capital de Haití. Vivían bien ellos. Entonces ahí, yo les he ido al proceso. Y ellos pagan por mí siete mil tres pesos. Hacerme ese trabajo. ¿Cómo fue? ¿Cómo tuviste...? Por el tío, cuando llego allá, tío. Lo que veo que se muere, tío. Y veo pila de vaina, tío. No le das. Lleva a mí, tío. Y gente caminando, tío, en la calle. Sonámbulo. ¿Cómo así? Caminando, sonámbulo, tío. Que tú nos llamabas y ya sabías ni ni nada, tío. En Haití se ven esto, tío. Esa es la casa de la brujería. En Haití. Entonces, ¿qué te hizo? El tipo me metió en una caja. Me hizo un trabajo. ¿Te metió en una caja muerta? Me metió en una caja muerta, tío. ¿Y qué te...? Yo tengo un trabajo, tío. Que el que me quiera hacer daño, me tengo que mirar en la cara, tío. No relajes. Y eso para atrás, que va volando. Entonces, ¿te metió en una caja muerta? Sí. ¿Y qué tú sentiste? Tío, mira. Él me dijo a mí, el tipo, el brujo. Cuando yo salga de aquí, que tú salga de aquí, a la hora, tú vas a sentir que el agua y quedó llevado un calambre. Así mismo fue, tío. Tío, yo tengo unas oraciones, tío. Que yo me muevo en segundos, tío. Me le pierdo a la gente de ahí, tío. ¿Y eso te resultó? Te salgó mucho la vida. Ah, no, ahora mismo me está... O sea, cuando tú saliste de ahí, él te dijo que se te va a sentir un calambre. Y lo sentí. Y lo sentiste. ¿Y después qué? Y ahí, como se hace el proceso, él me dio la oración escrita, ahí me la prendí. He visto que es un cuchillo. Y ahí cogiste a la calle. Ahí fue que lo cogí, me lleno. Entonces... ¿Cómo estaba preparado? Entonces el tigre... Porque te voy a decir una cosa. Yo una vez engañé a un tigre así, diciéndole que un brujo le hizo un trabajo durísimo. Y él creía que los tiros... Tío, ese es el final del tipo, tío. Entonces, agarraste... El tipo ese que te iba a matar, que era un psicópata durísimo de aquí, se le encaquilló dos veces la pistola. Dos veces. Y ahí, ahí, como estamos tíos. ¿Y tú pudiste irte? Le dije, nos vemos. Fufufu. Cuando me lo moví, al otro día me fui para Santo Domingo. Otra vez. Porque esa era la vaina, que tú cuando haces un lío aquí, te quedabas para los minas. La gente de los minas creen que tú eres de los minas también. Sí. Porque tú tienes como 16 años y andas para allá, ¿verdad? Tengo gente que me apoya, que va conmigo al 100. Ya. Entonces, otro anécdota que tú no puedas dar de que tu vida tuvo un peligro ahí, te salvaste. No vamos a hablar del jefe tuyo ni nada de eso, pero vamos... También en los minas hice una tollada una vez. Me le llevó un dinero a un tipo. Y el tipo... ¿De punto? Sí. No, no, del tipo no de punto. Otro compañero. Ok. Del tipo. Y el tipo me cayó atrás con un héroe y ya cuando me tienen cero nada, que me iba a tirar, que me miró para los lados. El héroe fue mirar por los lados, tío. Ya cuando me miró para el frente, yo ni ahí estaba. ¿Cómo hacían? O sea, tú tienes una oración que tú la... y se desaparece. Me la muevo rápido. Bueno, eso está... Porque yo lo único que creí en Dios... Yo lo único que creí en Dios... Yo creo en Dios. Dios es que es lo único que me ha salvado. Yo siempre soy mal, Pero como existe bien, existe mal. No, no, eso yo lo entiendo, porque... Eh... Yo tuve una experiencia grande con eso. Incluso que te voy a decir algo que nunca lo he dicho. Eh... Yo tuve la tendencia una vez de que yo cogí un vuelo para acá, para Puerto Plata, para yo ir a Haití. Porque el tipo que yo fui a ejecutar, que fuimos... Eh... Pasó algo que yo... Yo me quedé frizado. Yo me quedé como de una manera que nunca en mi vida me había quedado como un estatus. Y después, yo salí a buscar al chamaco y lo encontré. Pero le dije, oye, no hay problema. Yo no tengo lío contigo. Yo lo único que me digo, quiero que tú me digas qué es lo que tú tienes. Él me dice, nada más tú tienes que ir a Haití. Y digo yo, pero... ¿Qué vaina? Porque cuando yo te... Tú estás hablando conmigo y yo no creo que tú estás hablando conmigo todavía. Y él me dijo a Haití. Entonces, yo cogí un vuelo una vez, incluso, para acá, para la República Dominicana. Incluso, que esa fue la última vez que pude venir a la República Dominicana. Porque un par de meses después pasó el suceso que yo caí preso ya permanente. Eso fue como en el 90. Yo vine. Tres meses después. Sí, yo vine. Y yo vine, fue directo para yo ir para Haití. Porque yo le dije al tipo, te voy a salvar la vida para que tú me digas dónde yo tengo que ir a Haití. Él dijo, no, no, es que tú no me estás salvando ninguna vida. Tú no me puedes matar a mí. A mí nadie me puede matar. Si no hay bruja, madre. ¿Me entiendes? Él me dijo así, mi mito, y mi misma cara me dice, es que tú no me puedes matar. Saca tu pitón. Él me dijo, saca y tírame. Así mi mito. Te estoy diciendo que nunca he contado eso porque yo decía, eso no me lo va a creer nadie. Pero eso es tu historia. Y yo vine, incluso, a que yo quería ir a Haití. Y vine y busqué. No, 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 yo estoy con Dios, ya yo no, yo tampoco, no estoy en nada malo. Eso era cuando yo estaba perdido con el diablo, porque el diablo engaña también. Esa es la boca de la vida. Cuando a ti te toque el merite, te va a morir, aunque tenga el brujo más grande que tú tengas. Pero anyway. Cuando llegue la fecha, digo. ¿Qué pasó cuando el tipo que tú te lo moviste con los cuartos? El tipo lo pone para mí. Esta está que me mandan dos misioneros a hacerme misiones. Pero los misioneros que me mandan son amigos del patrón. Y el patrón le para en cego, ¿sabes? Lo llama la atención. Pero el tipo no se contuvo y se puso ahí más para mí, porque se llenó más de odio, porque sabía que estaba apoyado por el jefe. Y entonces el tipo agarra el meserona como a las tres de la mañana y tira para el pepaso para arriba. Pan, pan, pan. Entonces ahí yo me pongo moca y llega ya a un sitio que cojo para un callejón y el callejón está sin salida. Tío, me puse en pánico, tío. Primera vez que le pedí a Dios de, mírame, de corazón. Y teniendo reguardo. Y teniendo reguardo, tío. Llévate de mí. Entonces ahí ya agarro y tiro la oración. Cuando tiro la oración, el diablo está sucio, muchacho. Me le agarré para la pared, por ahí mismo y para arriba. Eso había que verlo, tío. ¿Cómo? Si subiste una pared? Sí, tío. Había que verlo. Eso hay que verlo para quererlo, tío. Eso es el diablo, tío. Eso no es uno. Eso es el diablo. No, yo sé. Tío, eso es el diablo. Llévate de mí. El diablo lo puso como una venda negra. Llévate de mí, tío. Pues todavía estoy subiendo, tío, estoy subiendo y tipo frizado, tío. Así ve, así ve bien. No, yo sé lo que tú estás sintiendo. Si se quedó frizado, yo estoy subiendo. Frizado, tío, frizado. En pánico y yo para arriba. Como si fuera un gato, tío. Eso hay que verlo para quererlo, tío. Son cosas vivencias que uno lo vive en la calle. Y hay muchos tigres que se tragan vainas y se tragan. Los he tragado. También. Eso es fuerte porque cuando tú te vayas. Él corre. Él me camina. Dice que cuando tú te mueres es un lío. Tienes que buscar una gente que te saque en ese desguardo para tú poderte morir. Sí. Eso es. Es la realidad. Entonces, Junior, sale para Puerto Plata otra vez. Cuando te pasó eso porque tú eras un brinquisar, te frías ya y te vienes para acá. Yo sigo un dron. Llega para Puerto Plata otra vez. Junior, yo sé que tú aquí has hecho un par de líos feos. Sí, sí, sí. Has hecho un par de de dareos durísimos. La droga. Eso es lo que impulsa a uno a hacer. Eso es lo que te digo. La droga le engaña a uno. La droga la ponen en otro sistema. Llega yo un tiempo que tú te cuidas de ti. Te cuidas hasta de ti porque te enfocan en ella. ¿Me entiendes? Es un problema. La droga es un problema. Y ahora, entonces, tú has usado toda la clase de droga, Junior, pero nunca te metiste vaina de patilla. Pero eso es la droga más común que hay. Patilla. Nunca la he probado. No, lo tuyo era vaina fuerte. Están los crás, marihuana y perico. Ya tú sabes. Entonces, cuando uno entra a ese mundo, Junior, ¿cuáles son los pensamientos de uno? Chacho, el diablo te usa. Digo, el diablo te usa. No te permanece un peso en los vestidos porque todo lo que tú piensas en eso es focado en eso. Como tú los cojas y mientras se van. El mismo diablo empujándote. ¿Me entiendes? Pero es un mundo desgraciado que hay que vivirlo. Y tú eres una persona, Junior, que te ha visto con pila de cuarto. Por lo desbaratado. Y lo ha desbaratado completamente todo. Desbaratado. Te ha visto en buena, te ha visto en mala. Te ha visto en alta. era un joseador porque yo puedo decir que tú eres un joseador duro. Que tú eres una persona que te la busca como sea, agarra, trae pila de ropa de la capital, la vende, vende tus pantalones, tu tenis. Siempre tienes 700 pares de tenis diferentes. Cuando te daba una vaina de esas rarísimas lo vendía también. Vendía. Llegó un tiempo, tío, que me había traído un pares en los pies, tío. En chancleta, tío. ¿Cuántos pares de tenis eran los más que tú has tenido? 48. 48. ¿Cuántos? 48. 48 para el tenis tuyo. Tú has tenido, tío. Eso es lo máximo. Sí. ¿Y pantalones? Ay, tío, pantalones llegaba a tener 50 y pico y por lo que como 70 y pico. ¿Y lo mínimo que ha llegado a que un día te ha visto con cuánto al final de la lucha? Ay, mijo, no he visto hasta con 10, tío. Por los 10 todavía son mucho. Y tenis, tío, mira, y tenis, no he visto así ni uno. Vendiéndolo porque estaba allá. Ya no, tío, la cosa cambia. Ese es el mundo. Vamos a llegar ahí porque yo quiero, tú sabes que mi canal se trata de enseñarle a la juventud porque tú sabes que hay muchos tipos que son psicópatas. yo quiero hablar contigo de algo porque me gusta hablar con gente que saben de lo que yo estoy hablando. Tú sabes que todo el mundo puede tener una arma, pero no todo el mundo tiene valor para la jalada. No todo el mundo tiene valor para enfrentarse a una muerte. Yo siempre digo en las canciones, en los sitios que los chamacos hablan que es un peine de 30 que yo te agarro y que yo te martillo. Yo creo que tú le hablas a la juventud un poquito el sentir que ellos van a sentir el día del día de mañana que ellos tengan que jalar un castillo de verdad. Eso no es para todo el mundo, tío. Eso no es para todo el mundo, no es para todo el mundo que tiene esa galla. Déjalo un hierro, tiratrillalo y tiralo para adelante. Para que esté claro. Yo he visto gente que les ratrilla y se lo ponen de frente y semean. Tigre, tigre. Tigre, que tú lo ves en la calle que vete, no es mentira. Y cuando llegan presos también se vuelven hembras. ¿Me entiendes? Eso no es para todo el mundo, la hermana no es para todo el mundo, tío. Junior, yo sé que tú estás apoyado aquí también en Puerto Plata y todo, pero que tú no hacías mucho tiempo preso, pero ¿cuánto es lo máximo que tú hiciste preso? Cuatro meses más. Cuatro meses, después que tú caíste esa vez, tú caíste más veces. No, no salí del cartelito, el cartelito me aceptamos. De cartelito, porque yo no sé por qué, porque es la oración esa también. La poné que uno tiene. También, porque tú eres lo más raro, tú puedes caer preso y una vaina es un bobo durísimo y de un momento a otro te soltaron y ya. La poné y Dios, no entiendes, uno se comienza a Dios. Ya. Sí. Tienes que ser una conexión fuerte porque tú te habitas en unos bobos feos, de tiros heavy, y de tiroteo y de baño y de todo. Y nadie sabe cómo es. Gracias a Dios. Es la oración esa que te tiene. Tú sabes. Tú sabes. Junior, tu vida, estamos hablando, cuántas veces te viste en tu vida en peligro, ya no contaste como dos, pero un momento, yo quiero que tú nos cuentes, me cuentes una historia, en un momento donde tú dijiste, ya hasta aquí llegué, aquí no me salva nadie. ¿Cuándo el tipo me cerró o no? ¿En el callejón sin salida? Atrás, míreme. Yo vine para arriba y me digo, siete días de irme, me voy. Tú sabes que un tipo decidido, ¿a qué más? Y cuando le tiré esa oración, el tipo se frizó, frizado. Y ahí vi lo que yo me tengo, y el tipo sin hacer nada, viéndome, apuntándome. Y el tipo era un psicópata. Un psicópata. Un gatillero. ¿Por qué no te viste mencionar Ricky Naval? No, yo no. ¿Tú no viste mencionar Ricky Naval? No, porque tú sabes que yo estaba preso. Un psicópata. Ah, ese fue el que te sale fue. No, ese era el combo de ese. Ese era el combo de ese. Bueno, sabrán lo que saben de ese, pero yo no sé de muchos, de muchos tígeres, yo no reconozco mucho, cario, heavy, de qué sé yo qué. Lo que yo sí he escuchado de nombre de algunos, han estado, están muertos o algunos están presos, pero yo no tengo, no he escuchado. No, tío, la calle es una vivencia terrible, tío. La calle no es lo mismo, igual que la fiscalía. La calle son otro código. Pero yo sé que tú siempre has estado bien recaldado porque el patrón tuyo quizás era más fuerte que cualquier otra gente. Y yo lo único que siempre puedo decir, que aunque sea que tú digas que son tus oraciones, lo que sea, Dios ha tenido un propósito contigo porque tu mamá es muy devota de la iglesia, tu mamá ora mucho por ti, y tú eres el niño lindo de tu mamá, eso lo dice todo el mundo. Pero, hay cosas que a mí me da duro porque la juventud de hoy en día está perdida como tú viste, tú perdías, porque hoy en día tú no eres la persona que tú eras. No, tú eres rescatado, gracias a Dios. Tú eres rescatado, ese niño, vamos a llegar a ese proceso después que tú me digas a mí, 16 hijos que tú tienes. 16. Te nació uno no hace mucho. Sí, tiene cuatro meses. ¿Cuatro meses la última? Sí. ¿Qué? ¿Una fábrica, muchachos? No, hace un batallón de 28, igual que Anthony Ríos. O sea que tú estás en tu mente hace 20 y poco y tú mantienes a todos los muchachos. No me aportes a pensión, tío, por algo es, tío. Tú mantienes a todos los muchachos, a pesar de tú estar en la calle y cuando tú estabas en vaina y de todo, tú como quieras. Yo nunca me descuido a mis hijos, tío. Porque yo una vez conocí una hija tuya que son de las más grandes y yo vieja muchacha que es loca contigo. Eso quiere decir que tú eres un padre. ¿Y yo lo damos a mis hijos? Yo lo damos a mis hijos, yo quiero a mis hijos, yo mentiré con mis hijos. Mis hijos son todos para la vida, para mí. Junior, ¿y hay algún chamaco a ti que te pueda meter miedo, que te va a meter fe, que te va a meter miedo, que tú has conocido miedo? No andé en esa, yo no andé en esa, yo no andé en esa, yo no, estoy el tiempo prendido como los drones. ¿Y tú siempre andas desarmado, que tú andas con de todo? que es mi madura, y mi corazón que es más grande que muchas cosas. ¿No te da miedo? O sea, algo que te hizo a ti recogerte de la calle, ¿qué fue? Mis hijos, mi familia. Tus hijos, tu familia, tu mamá, te hizo recogerte de la calle. Que pasó muchas malas noches conmigo. La gente buscando, la gente buscando, y que cada vez que hubo yo dico un tiro, o creía que era tú. cada vez que hubo una ambulancia, me llamaban así. Que era tú, porque es una zozobra que la madre pasa, no es dura. cuando uno está en la calle de la farmacéutica. Pero tú sabes algo que yo me he dado cuenta de ti, Junior, que a través, yo tengo unos cuantos tiempos, ya un tiempecito conociéndote, más ahora, tengo un año ya tratándote bien, porque me llevo bien contigo, eres un chamaco leal, cualquier cosa yo te llamo y tú estás siempre activo, hay 24-7, eres uno, de la única, de la única persona, incluso que tengo hermanos también, que siempre me llama. Dígame, mi hermano, usted está bien, necesita algo, estoy aquí, que para lo que sea, siempre está activo, que siempre te lo he agradecido eso. Y me siento extraño, porque digo, un tigre, porque tú no eres un, cualquier palomo de esos que andan por ahí, tú eres un chamaco que, a ti te hablan de la luna y tú, no te lo pones, no te lo pones, ¿entiendes? Y yo decir, ¿cómo tú te sales de la calle? Me pongo un centro de rehabilitación, para poder quitarme de la droga, porque tú también bebías pilas. Pila, mejor. No me dieron para mi bebida, los cueros y mis ropas. Entonces, ¿te metiste en una rehabilitación? Ahí hice tres meses. ¿Dónde? En Cristo, en Santiago. ¿En Santiago? Bueno, o sea, pero fue que tú decidiste que ya tú no querías. Decidí ya, que no aguantaba ya con esa vida que llevaba. Llevan una vida desorganizada, ¿me entiendes? En una vida que nos cae pedigas. Ahí no hay ganancias. Ahí tú estás tirando todo para un hoyo. Todo para allá y no para acá. Decidí renovarme, hacer otra vida. ¿Y qué tal, qué tal, qué tal, saliste del programa? Yo sé que tú has estado limpio, has estado firme y esto, pero ¿cómo? Yo quiero también llegar al momento, ¿cómo tú has sentido la acogida de la gente? ¿Cómo la gente te mira? ¿Cómo la gente te miraba? No, porque antes la gente me lloraba con otros ojos. Ahora los que no me quieren llegar, ahora me llegan. Porque sabe el proceso que yo viví. ¿Me entiendes? Y lo que yo era y lo que soy. Y les doy gracias a Dios por eso, por esa decisión que tomé. Porque si voy a seguir en el mundo, voy a estar ahora mismo con siete pibes. ¿La policía andaba siempre atrás de ti? Hay una vez. No te la besas hay una vez. Y entonces tú, cuando te calentabas en la capital, arrancabas para acá. El jubilero para arriba. Y cuando te calentabas aquí. El jubilero para abajo. Como un dron. Corriendo de aquí para allá. Entonces, llegar, salir del centro. Hay una cosa, Junior, que yo sé que tú me puedes indagar en eso. Cuando uno quiere cambiar, el diablo le tira mucho. ¿Tú has tenido mucho trabajo? Un pileta, pero cuando yo salí, la gente me tiraba todo el humo en la cara. Le decía, va, eso es el diablo que está poniendo a ti hablar. Y doblaba. Todavía hay gente que me pone pruebas, pero yo para atrás no voy ni para coger pulso. Junior, ¿cuántos amigos has perdido tú? Hay muchos, muchos. Muchos. ¿Cuántos más o menos? Adiós. Estamos hablando más de 30. Amigos que tú has perdido muertos. Amigos, Tú has sentido, coño, yo podía haber estado ahí. Sí. Tú has perdido alguna amistad de tuya ahí al lado tuyo. Mucho. No quiero meterte, tú sabes, para eso, porque en realidad, tú sabes, yo no soy como mucha gente que hacen una entrevista y le quieren sacar a la gente vaina que lo pueden comprometer. Yo no voy a hacer nunca eso y menos contigo. Pero ha perdido muchas amistades. ¿Qué tú has sentido? Chacho, he sentido que el mundo va a matar ahí arriba, mi hijo. Lo más malo cuando tú ves a un amigo tuyo que tú quieres que te ayude y tú no puedes ayudarlo. ¿Me entiendes? Es una cosa grande. Junior, has tenido carta blanca, tú. Te han dado carta blanca. Carta suya. Ay, ay, ay. Hasta medio libro. ¿Pero por qué? Porque tú aquí le salen a matar a los atracadores y la vaina y de todo. No, te digo que no está frío. Y entonces, ¿por qué te van a dar carta blanca? No, tú sabes, Dios. Dios metió la mano a uno. Pero que Dios lo que ha hecho es que no te pase nada. Que no cuidándose el mismo diablo entonces. El mismo pudo se dio cuidándome. ¿Qué se siente para esos muchachos que están ahí, Junior, que escuchan el programa mío? Dile un poquito de sentir cuando así todo el mundo te está buscando para matarte. ¿Cómo no se? ¿Qué es ese momento? Es una cosa terrible, mi hijo. Porque tú no hayas de estar. En cualquier sitio que tú te sientes incómodo porque piensas que te van a llegar. Es una agonía de vida demasiado grande. ¿Sin dormir? 24-0-7 está activo porque tiene que estar activo porque piensas que te van a llegar en cualquier momento. ¿Me entiendes? Yo lo que le acepto a esa gente es que dejen la calle, que la calle no dejan nada, que la calle es lo que rompe cabeza, que el que no sabe, ¿me entiendes? Se puede quedar en ella. Entonces, Junior, tú llegaste a un momento de tu vida donde tú dijiste ya, yo no voy a, ya la droga no me va a controlar a mi mamá. Gracias a Dios. Yo no voy a hacer más trabajo de divareo, de que me manden a buscar para que eso, que si yo qué, porque yo tengo que vivir para mis hijos. Ese es el momento que llegó tú. Ese es el momento que ha llegado ahora. ¿Tú tienes muchos enemigos? Va al guito, por lo tanto. ¿Y tú no te das la vaina que los enemigos tuyos ven que tú estás ahora? No, ellos tienen temor de llegarle loco. Ellos lo piensan. Eso no es lo loco. ¿Me entiendes? Ellos pensarán por eso que a veces llegarle, pero que ellos saben que es loco un 30, es loco un problema. Ya. Es loco cuando se pone para eso, para eso. Entonces, no, porque yo digo, porque a veces cuando ya la persona se, una persona que es de la calle durísimo y se recoge porque tú estás bien recogido y gracias a Dios, gracias a Dios que tú estás así. Hay gente que quieren como, como forzar para ver, mingo a ver, si es verdad. No, ellos no me irán porque usar la fuerza de uno con una cualidad. Ya. ¿Me entiendes? Entonces, cuando llegó el momento, Junior, en el cual ya tú, ¿cómo tú te sientes ahora? Me siento bien. Si yo no sabía este camino, Carlos, lo hubiera cogido hace mucho. De dejar todo eso de droga. me siento bien. Camino con otra, con otra frente, más en alto, todavía, latrín alto, más en alto. ¿Me entiendes? Para que te aclaro, me siento bien, bien, en este camino que estoy ahora. Tú sabes que yo soy, uno, yo siempre te he, no te he dicho esto personalmente, así, en ando, pero, tú sabes que yo soy una persona que tú me conoces, yo observo muchísimo, tú lo sabes, yo no sé, tú y yo lichamos de una manera bacana porque tigre conoce al tigre, el león conoce al león y la selva conoce la selva. Lo único que yo siempre he visto de ti desde que te conozco es lo leal que tú eres y eso es lo único que a mí siempre me ha gustado, una persona leal y una persona fiel, no es fácil. Hay mucha gente, Junior, que se creen que los amigos son el final, pero la traición, tú has tenido mucha traición, Junior. Sí, la traición te tiene por sangre, es un código que todo el mundo de tigre sabe de la calle, ¿me entiendes? La lealtad es más que todo, y yo soy fiel con el que es fiel conmigo, ¿me entiendes? Eso es lo que este tiempo he tenido, yo me entrego a los amigos que son fieles, fieles. Entonces, eso es algo, mira, estamos viviendo en un mundo, Junior, que ganga, droga, tú has estado en ganga, tú has estado en un par, dos, tres. No, he caminado pila de gente, en un par de ganga, que me conocen a mí, todos los gangueros, he estado en todo eso, los kilos, nietas, todo el mundo. ¿Te has acodiado? No, yo, ¿qué hay que hay? el loco, el loco que te levanta, o el loco, un pez de agua dulce y el vas al lado. Yo me asocio con todo el mundo, ese es un código bueno. Pero su distancia. Es su distancia, es un código bacano. Sí. Que nada en agua dulce y nada en agua salada, quiere decir que tú no te metes con nadie si nadie se mete contigo. Y te lleva con todos los tigres y respeta a todo el mundo. Nada a quien gana su mundo. No le falta el respeto a nadie. Entonces, tú me dijiste ahorita que si tú hubieras sabido lo que es ahora, vivir sin estar arrebatado, porque tú te arrebatabas antes, ¿era 24? Desde que me levantabas. Desde las 7 de la mañana yo tenía un tallo ya en la boca. Hasta que te contaba. Tú no sabías lo que era tallo. No. Ya andaba todo el tiempo en el aire, como Goku en una nube. En una nube. En una nube. Y ahora... No, me siento bien. Sí, me siento bien. Duerme bien. Duermo tranquilo. ¿Te arrepientes de alguna cosa? De muchas cosas. Más o menos, ¿de qué te arrepientes? Una que... Que tenía que quitarme de la calle más tiempo. Tenía que verte quitado de la calle. Hace mucho. ¿Qué está bueno? Es bueno estar fuera de toda esa vaina y de todo. No hay problema, no hay nada. Ya tu mente no está tormentada. Tu mente está fresca. Si tú consigues un pan, te lo comas con tus hijos tranquilos. Y disfrutas tus hijos tranquilos. Pero cuando tú estás en la calle no tienes ni mucho tiempo para ellos. O lo que quieres, te encalle, calle. No, muchachos. Este mundo que... Muy lindo donde estoy ahora. ¿Tú dormías antes? Ni cómo, mijo. Estaba como Nueva York, Nueva York no duerme. Desde que me levantaba, ya tú sabes. Ya está en cama acostada. Esa era una tanda de 7 a 7. ¿Y cómo se siente tu madre ahora? Feliz, feliz. Tus hijos. Contento. Que tienes unos niños lindos. Yo he conocido unos cuantos de las niñas, tío, que son preciosísimos. Sí, contento, contento. Y viendo las transformaciones que tengo. Y tu familia ya te comenzó a confiar en ti, tu hermana y todo. Sí. Y a verme con otros ojos. Te vi un jibetón los otros días, dulísimo. Sí, mi hermana mea. Que ya confía. Antes no, antes te la... ¿Y cómo? No había. ¿Me entiendes? Antes no. No soltaba nada. Si te la soltaba me dijera. Y la dejaba. Chistina. Ya no. Ya sabes que yo le cuido lo de ellos. Yo tengo otro sistema. ¿En el sistema qué? En la libertad de los sistemas que hay que estar. Junior, ¿algún pleito heavy que en esos pleitos que a veces se arman que nadie sabe quién es a quién que hay que darle porque son demasiada gente? ¿Te has visto en ese malecón? El 27 de febrero eso era un toque de queda. Esos rebuses se armaban siempre. Entonces uno, venía uno y te daba a ti. Si tú sabes, entonces tú tenías que aportarte con ese y te tiraba el otro. Un problema. Si te cuno un tigre y uno sabe sobrevivir porque en esos grupos son los que matan a la gente. ¿Y tú no sabes quién te mata? Eso es algo lógico y algo que que lo más bonito del mundo es que tú has hecho es dar cambio de que tú la droga. Porque la droga destruye. La droga no deja nada. La droga lo que destruye. Me lleva a la toda familia. Y el hacer aparataje de que fulano que tiene cuarto, que fulano que tiene que se yo qué. Ya no estamos en ese mundo. No, la juventud está en ese porque ahora tú ves que los tíos lo que suben es en los baños de ellos quién es que tiene más cuarto. Y ellos lo que no saben es que ellos lo que se están destapando. Destapando yo mismo. Porque todo el mundo sabe que están los cuartos. Alimentando los tígeres. ¿Verdad? Alimentando los tígeres. Dile un chín de código. Háblale un chín de ese código. No, porque ya los tígeres cuando hacen eso son palumerías de ellos. Porque eso es alimentar los tígeres. Eso tú estás pagando por tu cabeza sin tú saber. Mentira, cuando tú dices yo tengo tanto. Yo veo eso, ya yo estoy maquinando. Yo voy a estar en ese mundo ya yo estoy maquinando. Llamo para el misionero pero bueno, Fonano se dijo que tiene tanto. Vamos a buscar eso tanto. ¿Me entiendes? Y tú vas a lo seguro. Y esos tígeres que tú lo ves en la discoteca tirando cuartos para arriba que es 100 mil que 200 mil pesos. Fanta mozo, patrón, fanta mozo. A la corta de la larga después hacen falta. Hacen falta a la corta de la larga después. ¿Tú no estuviste nunca en esa vaina tirando cuartos para arriba? porque yo no fui de ese meneo de que de llenar los ojos a nadie. Yo viví en el mundo mío. O sea, que tú nunca te importó de que estabas llenando la gente de que enseñando lo que tú tenías. No, no. Es gusto mío que nadie sabiera lo que yo tenía. Eso es. ¿Me entiendes? ¿Y antes tú aprendiste eso? No, porque eso son los cuerdos que le enseñan a uno. Me dicen por a mí, cuando tú tengas, hazle ver a la gente que tú no tienes. ¿Me entiendes? La gente sabe cuando yo no tengo cuando yo no tengo porque soy yo mismo. Igualito estoy tiempo. ¿No estás yo enseñando que tengo esto? ¿Para qué? ¿A quién le interesa lo que tú tienes? Tengo una sensación de inteligencia. ¿Me entiendes? Esa estupidez de la gente. ¿Qué es en realidad de verdad la verdad para ti que lo has vivido todo? La felicidad, ¿qué es para ti? Mi familia, mis hijos, mi mamá. Es todo para mí en esta vida. Ahora, llévate de mí. Ese es mi pensado ahora mismo. Echalo para adelante a ellos. ¿Me entiendes? Si salen agradecidos, paguen las leyes y si no, también. Y darle una educación buena. Eso es lo que yo quiero que me estudien. Para que no pasen el trabajo que yo pasé, viejo. ¿Me entiendes? Para que sea alguien en la vida. Los varones yo no quiero que se metan a drogas. ¿Me entiendes? Las semanas yo no me metan a cuero. Que estudien de ahí para allá si buscan un limpia botas a lo buscar, me siento feliz. Pero ya tiene su profesión. ¿Me entiendes? Yo lo quiero que me estudien. Ese es ahora mismo mi pensaje. Junior, y algo que quería preguntarte, ya se sabe que lo principal para ti es tu familia. ¿Qué significa para ti la palabra cuando tú le dices a una persona lealtad? Lealtad cuando tú vas a una gente al cien. Cuando tú vas a una gente al cien. ¿Tú conoces a mucha gente leal? Poco. 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 ¿Lo puedes contar? Poco una palabra leal no es a todo el mundo y un amigo tampoco se le dice a todo el mundo. Poco un amigo tú no tienes que decir lo que está pasando. Él mismo le llega. ¿Me entiendes? A un amigo tú no tienes que decir la situación que tú estás viviendo. Él mismo le llega. Sí, amigo tuyo. ¿Me entiendes? Aquí la gente tiene que brincarlo para arriba y saltarlo y darle el pilebesito. Y que tú le mejor. ¿Me entiendes? No, no estamos en el tiempo, patrón. Estamos en hacer la diligencia. Tranquilos en el tiempo de Dios. Tú has conocido muchos tigres que tú has dicho ya, el tigre es el final y hoy en día está muerto. Ay, sí. O Dalí es de Villa. O Dalí es tipo el tiempo mató Puerto Plata. Y yo, Dalí. Una ficha reconocida que yo, Dalí. Y de Futo Miquima también. Y que tú de hoy en día dices, todo esto está muerto y yo sigo vivo. Yo sigo vivo. Y andaba en ese combo. Pero si te comienzas decir de gente, No, no, porque no queremos nada más mucho de eso. Yo lo único que quiero ahora que tú mira, te pones para ir bien y me mire ahí en esa cámara y tú le hablas a la juventud ahora. Lo que tú sabes, como si fueran tus hijos que estuvieran frente a ti ahí. Tú me le hablas un poquito. Yo lo que le hace es la juventud. Que la calle no deja nada bueno. Ve el ejemplo mío. ¿Quién era yo y quién yo soy ahora? ¿Ves? Porque ahora mismo esa droga tiene a esos muchachos de agua y peca, patrón. Pero yo lo que le excepto a los muchachos que estudien, hagan su carrera, se pongan a estudiar inglés, que eso es lo que está dejando ahora mismo con el turismo aquí. ¿Me entiendes? Y suelten esa calle, que la calle no deja nada bueno. La calle es lo que deja pérdida. Bueno, eso es una cosa que los muchachos tienen que entender, que se quieren comer la calle y la calle siempre va a seguir. Eso es lo que me ha ido. Conmigo. Un ejemplo vivo aquí. Este es el que me conoce, sabe lo que yo soy. Que no es de boca que te lo estoy diciendo, no. Que es mi trayectoria que yo he vivido. Que hay gente que te monta películas de muñequitos. Pensando que ellos son Goku y Vegeta. No, no estamos en eso. Si no te vivís, le corregla y salir lésitos. Salir, ¿me entiendes? Es un tigre. Venga, amigo, tiene 40 machetazos. Usted salió a la calle a coger, fue. A ti no te han dado ni uno. No, porque yo no salí a la calle a coger. En todos estos años a ti no te han dado un macho. pero mira mi cuerpo, yo no salí a coger. ¿Un galazo? Uno por los pies. Y es lo que te digo. Y eso fue antes que te dieran el recuerdo. Sí. Después de ahí fue un escudo que esa gente me dieron. Yo creo que el recuerdo tuyo más grande que tú tienes es las oraciones de Dios, las oraciones de tu mamá. Que estoy dando rodillas ahora mucho. Las oraciones de tu mamá, porque te voy a decir algo. Lo malo existe también, pero yo conozco una persona que tenía un brujo, le había dicho a él que nada más lo mataba a él o Dios. Nada más a ti te puedo matar yo o Dios. Nadie. Y el chamaco se vio en muchas situaciones que todo el mundo decía que también era invisible. Invencible. Y sin embargo le llegó el momento y murió de una forma que tú no te puedes imaginar. Y si incluso te lo puedo decir yo por Facebook testimonio de que decían que lo de él era tan fuerte que él tenía que todavía él estaba mochado en pedazos y los pedazos se movían. Ya te puedo decir con eso. A los Dios de lo más grande que hay. Dios, cuando te llegue por eso que yo siempre he dicho cuando te llegue el momento llegue el momento porque yo sé que la brujería existe a mí me hicieron una brujería hace como treinta y pico de años para que yo me para morirme y me la hizo una haitiana en Nueva York incluso ella se trasladó de Nueva York a Miami a hacerme un trabajo de un muerto que se yo quede. Tirarte un muerto arriba. Tiramos un muerto arriba. Ella me tiró como una docena de muertos. Nada más tiene que darle en la cabeza y sacarle sangre. ¿A quién? A los haitianos. Pueden ir a donde quiera. Si le sacaste sangre puede ir a donde quiera. No me la sé esa. ¿Cómo es eso? Sacarle sangre, además. Ya. Y ya. No, pero a mí yo no sabía eso. A mí me echaron una vaina de que quiera para matarme y ni todos los muertos que ellos me echaron. Mira, lo que yo estoy hablando contigo todavía. Eso es Dios que te tiene. Que mucha gente me dicen a mí, no, pero que también él te puso para que estuviera en la cárcel y no saliera nunca. Yo salí y en la cárcel yo fui porque yo hice, yo cometí un crimen. no fue porque yo fui de inocente, de inocente, de inocente, pero lo más grande que hay es Dios. Dios es lo más grande y yo te, te, te puedo decir que me siento orgulloso del cambio que tú has dado porque yo te conocí a ti de agua al diantre, tú sabes, de todo y hoy en día tú eres una persona y siempre ha sido igual pero una persona que el cambio tuyo se ve, el cambio es lo que tú le enseñas a la gente. Hora de Dios. La calle, los muchachos lo que quieren andar es emprendados, los chamaquitos quieren tener cuartos porque atracan hasta a su mamá para poder. Es un mundo de fantasía, se llenar de ojos a gente, yo no ando en ese mundo. Sí, porque eso es una cosa que yo no me, eso, esa no la entiendo ahí, ¿cómo yo voy a de que a buscar cuartos para yo gastar? Y lo ando con cuatro, con cuatro, no me hablo en mí de eso. Y de que para yo andar con un que se yo qué, no, eso no tiene como sentido. Se llenar de ojos a gente. Es como yo digo que aquí en Puerto Plata incluso hay muchos muchachos que hacen una vueltica y se van para la mar a regar su vida y regresan y lo primero que se hacen es que se compran una jipeta y se compran una cadena y se compran una pitola y parquean su jipeta de cinco millones de pesos en una calle. No tienen una casa. Eso es una cosa que yo no me lo entiendo. Eso es una cosa que no me lo entiendo. Llegar de ojos a gente. Aparte allá, de que yo sí, tú no. Primero a tu casa, eso es lo que yo digo. Lo primero que usted tiene que hacer es tener una casa con una marquesina buena que usted pueda guardar su vehículo ahí. Pero yo veo, yo salgo aquí en Puerto Plata a veces y yo digo mierda, cuántos jipetotes, cuántos carros durísimos y de que parquean una acera. Aquí hay pila de gente. Pero eso no tiene sentido. Eso es una cosa que no tiene sentido. No tiene ciencia. Pero hay que dejarle el mundo de ellos. Ya, pero anyway, gracias, Junior, por esta entrevista. Tú sabes que traté, es mi deber, tratarte de no meterte en problemas, porque ya los problemas, de problemas ya estamos cansados. Ya estamos cansados ya de eso. Pero es el mensaje a la juventud que espero que ustedes cojan este mensaje. La calle, usted no va a poder nunca con la calle. La calle te desgrana. La calle es un código. Yo lo que le acepto a ustedes es que mejor se retiren de la calle, pónganse a estudiar y vivan su día a día tranquilos. Pero es que hay gente, muchachos, que dicen, Junior, que si tú estudias y te hacen una profesión aquí, como quieras, no tienes nada que hacer. Es que no se preparan, tío. Ah, ese es. No se preparan. Mentalmente. ¿Me entiendes? Porque hay gente, como dice Roche, que tiene valor y usted no se va a buscar los cuartos. Hay gente que no tiene valor y se va a buscar los cuartos. Hay gente que no ha estudiado y se va a buscar dinero porque el dinero se va a hacer inteligencia. ¿Me entiendes? No digas que va a llegar aquí a tomar o no toma. No. Haz tu inteligencia. Y hay muchísimos que reciben cuatro mil, por ejemplo, cuatro mil y gastan seis mil. Un consumo terrible. Gastan dos mil por arriba. Entonces, Junior, muchísimas gracias. Vamos a seguir en contacto ahí contigo y de todo. Gracias por la entrevista. Esperando que un par de jóvenes escuchen esto. Esperemos que esto sea que se salgan de la calle. Esperemos que esto sea un consejo para los muchachos de la calle, que la calle no dejan nada. Le está haciendo este servidor. Ya. Es un hombre que la ha corrió toda. A ti te pueden venir y que mareaste. Al chino no lo puede hacer fan. Si es chino que hace hecho fan. ¿Cómo fue? Al chino no lo puede hacer fan. Si es que lo hace. Ya tú sabes que Dios me lo cuide y me lo acompañe siempre. Bendición para todos. Suscríbase a mi canal, denle a la campanita y denle a me gusta. Tío Carlos RD